Pasando al tema, a otro tema que tiene que ver con la alteración de orden público, el Ejército Nacional neutraliza poderoso artefacto explosivo a 50 metros de una escuela en Arauca. Este medio ilícito de guerra se encontraba ubicado cerca de una escuela en la zona rural de Palestina, en Arauquita, Arauca. En las últimas horas, en operaciones de estabilidad, tropas de la 18ª Brigada del Ejército Nacional destruyeron un artefacto explosivo improvisado que se encontraba localizado sobre el costado de una vía terciaria en la vereda palestina del municipio de Arauquita, Arauca. La comunicación del Ejército continúa diciendo Este artefacto contaba con sistema de activación por método de iniciación ineléctrica y estaría listo para ser accionado contra la población civil, siendo esta una vía muy concurrida ya que menores de edad transitan diariamente por este sector para llegar a su lugar de estudio. De manera coordinada y efectiva, cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos por parte de los soldados del Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército Nacional, se procedió a destruir de manera controlada este artefacto. El Ejército Nacional instaura las denuncias correspondientes y deja un precedente por el empleo de medios y métodos ilícitos de guerra que emplean los integrantes de los GAO en las vías terciarias y cerca de escuelas rurales del Departamento, con el único objetivo de causar graves daños a la población civil, a nuestros soldados, atentando de esta manera contra los derechos humanos e infringiendo las disposiciones establecidas en el derecho internacional humanitario. A continuación presentamos el vocero del Ejército Nacional, quien fue que estuvo al frente de esta desactivación, es el Coronel Jorge Alessander Cardoso Jiménez, quien habla a esta hora de la mañana a través de la agenda informativa sobre la desactivación de este artefacto explosivo. Queremos informar a toda la comunidad del Departamento de Arauca el hallazgo y destrucción de un artefacto explosivo improvisado en desarrollo de tareas de estabilidad por parte del Batallón Especial Energético Ideal Número 16 y la Brigada Número 18, el cual se encontraba instalado a 50 metros de la Escuela La Palestina del municipio Arauquita, Arauca. Este artefacto explosivo se encontraba con un método de activación de iniciación ineléctrica y estaba lista para ser accionada contra la población civil, especialmente contra nuestros menores, los cuales se mantienen y se mueven sobre estos caminos veredales hacia nuestra Escuela La Palestina. Queremos ratificar y salvaguardar la seguridad de nuestro pueblo araucano. Continuaremos con el desarrollo de las operaciones para buscar la seguridad y el bienestar de toda la población civil. Bueno, ahí estaba el vocero del Ejército Nacional hablando sobre la desactivación de este artefacto explosivo.